La Policía Nacional ha detenido en Ourense a los conocidos como hermanos Calatrava, investigados por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Durante la operación se practicaron dos diligencias de entrada y registro en los domicilios de los investigados, así como en un garaje propiedad de uno de ellos. Como resultado de dichas diligencias se intervino una gran cantidad de cocaína en diferentes formatos, dinero en metálico y material y útiles para la distribución de la droga. También se llevó a cabo la intervención de tres motocicletas de gran cilindrada y tres vehículos de alta gama. Los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Ourense en la intervención de la notoria cantidad de droga, así como los útiles para su venta y los vehículos utilizados para el tráfico de dicha sustancia permite la desarticulación de un importante punto de ocultación, distribución y venta de droga en Ourense.